Sí he tenido ataques de llanto, de ansiedad, de desesperación. Porque no saber qué pasó con tu hijo, ¿en qué quedó? Cuando se convierte en madre, pues tiene que ser pausa también en el show. Porque es un tiempo donde tiene que dedicarse a los hijos. Pues no me lo vas a creer, pero a los 15 días de parir, yo ya estaba en el teatro. Y no le quedó de otra. Y del otro, del primero, se me reventó la fuente. No, del segundo, se me reventó la fuente en el escenario. Estaba yo precisamente en la pulquería. ¡Wow! O sea que no paró más que lo necesario. No había de otra. ¿Y cómo combinar esa parte profesional con la personal de la maternidad? No, pues andaba yo cargando a mi chamaco, ahí en el blanquita. ¿Creció en los camarinos? Sí, se lo encargué a María Victoria y no me acuerdo quién es. Otra, ¿sabes la que es a la que se caía de borracha siempre? Que salía cantando y... ¿Celosil? Sí, se dejaba caer. Sí, ella, también a ella se la encargué. No sé, ya no me acuerdo a quién es más. Pero ahí creció Arturo. Pero... En los camarinos. No creció. Fue un tiempo nada más. Sí. Y ya poco a poco, hasta que mi mamá me dijo, oye, no, yo te cuido los niños, no sé qué. Y ya se los dejé a ella que me los cuidara. Y ya fue... Ya fue muy... Sí, pero se afectan, como quiera se afectan, ¿eh? Los hijos. Porque no entienden que uno esté trabajando por la causa que sea. Que no esté uno con ellos. Híjole, yo sí lo tengo muy consciente porque mis papás, digo, trabajaron todo el tiempo. Claro, mío. Y yo crecí cuando ellos tenían el Teatro Forum en Monterrey. Y pues sí, también crecí en los camerinos y te cuidaba quien estaba abajo y no estaba en escena. Sí. Pero creo que sí entendí las ausencias que eran necesarias porque finalmente lo que estaban haciendo era trabajar para tener educación y comida en la casa. Claro. Y esa parte yo no tengo ese sentido ni de abandono, ni que no me hayan puesto atención ni nada. Yo nunca lo sentí. No sé si mis hermanas, pero yo nunca lo sentí. No, pero uno de mis hijos sí, mucho. Pero es... Ah, pues el que vive allá en Monterrey. Sí, él sí, hasta lo dijo un día por televisión a Gustavo Adolfo Infante, que estaba yo ahí, me estaba entrevistando. Y se comunicó, Gustavo, con él. Y le dijo que, pues, él había resentido mucho lo del abandono que lo había tenido yo por mi trabajo y no sé qué. Pero que, pues, ahora ya entendía porque cómo él andaba en lo mismo y así. Pero... Pero sí, sí se sienten, hijo. Cómo no. Ay, tú eres un garbanzo de libra, ok. Te felicito. Digo, no sé mis hermanas. Yo hablo por mí. No sé si mis hermanas sintieron eso en algún momento. Exacto. Pero en mi caso yo no tengo ningún resentimiento con mi papá por eso. Está bien, hijo, está bien, qué bueno. Te felicito. Y espero también que mis hermanas lo hayan sentido igual. Porque es una manera de demostrar amor. Claro. Diferente. Claro. Pero es partirse de la madre para llevar la comida a la casa. A Wilson, claro. Y desgraciadamente también perdió un hijo. ¿Tú perdiste un hijo? No, usted. Hace muchos años. Y también, ¿cómo sobrellevar la muerte de un hijo? Porque es antinatural. Pues, aprende uno. Pero claro, de repente sí te entra la tragedia a todo lo que da, ¿eh? Sí he tenido ataques de llanto, de ansiedad, de desesperación. Porque no saber qué pasó con tu hijo, en qué quedó. No saber si está vivo o si lo tienen trabajando. Porque tenía un IQ fuera de lo normal. Él ayudó a apresar a muchos de niños. Delincuentes. Vendedores de niños, así. Y entonces yo un día le dije, oye, mi hijo, tú en lo que estás, es muy peligroso. Y me dijo, sí, madre, yo sé. Yo sé, pero en un momento de abajo está encajuelado o me van a deshacer o no sé. Pero yo no lo puedo permitir porque tengo dos hijos. Y a mí no me gustaría que ningún de esos hiciera daño a mis hijos. Y pues mira, puede ser por ahí, puede ser por, no sé. Pero el caso es que ya no está. Y sí debe ser un trancazo muy duro para una madre perder a un hijo. Y volver a hacer comedia, porque esa es la cosa que tenemos. Ah, y cómo me ha servido. Cómo me ha servido la comedia. Subirse al escenario es una catarsis y soltar todo. Pero a mí me ha servido muchísimo la comedia. Muchísimo. Por eso ando la mitad de mi vida en comedia y la mitad en tragedia. Como las máscaras del teatro. Aquí las tengo, la comedia y la tragedia, porque así es la vida. Así es, hijo.